Yo no puedo irme ahora, yo voy a entrar Mira la baile ¿Viene tu marido? Oiga, oficial ¿Qué mierda está haciendo ahí? ¿Cómo me estoy haciendo miedo a la fosa? Mira chaval, el tipo que está en su casa, güey No hay nadie Infieles Viernes y sábado a la medianoche En TV Más